Y aunque todo el mundo te tiene algo de miedo y tu segunda juventud ya no te echa de menos Ingeniería anuncia el propósito de año nuevo, cuenta hasta diez para soltar un te quiero Si la felicidad era un movimiento de celo, las vidas que dejaste atrás, clichés traicioneros Mudas en limusina, fracaso verdadero, no te pongas eterna en un final carnicero Debajo de tu falda han invocado a Satán, dicen que en el infierno no se está tan calentito La coartada será tu funeral, todos los secretos de tu vagina están en internet El poder igualatorio de tu garganta en el corte inglés Tu cuerpo sigue siendo el lugar favorito para estar cuando no hay nada que hacer Dejaste que lo arreglarías con una llamada Nos seguimos abrazados con la luz apagada Toda la corrupción de arañazos en mi espalda Admiten que no encuentran la postura adecuada Todos tus destellos, purpurina mojada Porque te has empeñado en flotar en el agua Debajo de tu falda han invocado a Satán, dicen que en el infierno no se está tan calentito La coartada será tu funeral, debajo de tu falda hay un marxismo inusual Dicen que la lucha de clases por fin ha terminado con un mismo ropa interior Debajo de tu falda ha estallado un Big Bang Dicen gracias a ti el mundo seguiré girando agujeros negros que iluminar Supercibo estacional Si adoras lo accidental Prendamos fuego a la diagonal De quejas por tradición Alcohólicas en la inquisición Creo que podemos hacerlo mucho peor Pongame otro cóctel Molotov Que se note que esto es una celebración No humanices las manchas de humedad Ellas no te van a dar otra oportunidad Solo consigues ser feliz Si es de las ropa nueva Es madre los amores del pasado amenazan con aparecer Los fantasmas de tus agujeros me asustan con lo que te pude querer Cuando retransmita nuestro naufragio Intenta aterrizar con los pies De nuestro sarcófago Un santuario Parque temático barcelones Parque temático barcelones Y rompamos esta maldición Y rompamos esta maldición Camas calientes De piernas ¿Quién puede resistir la tentación? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!